No pretendo tener la verdad, simplemente la sensación que a mí me queda rápida. Después lo voy a ver de nuevo y capaz que lo que vos dijiste es tal así. Yo creo que en la primera parte el rival termina mejor la primera parte. Sí, lo vuelvo a decir por tercera vez. Pero no creo que haya tenido el control de todo el primer tiempo. De hecho, nosotros tuvimos en algún momento, también unos 10 minutos, 12 minutos, buenos, con un inicio de paridad de parte de los dos equipos. La segunda parte, ya lo vuelvo a decir también, fue prácticamente toda o toda del rival. Respecto al árbitro no tengo nada que decir. No, no creo que tenga, desde mi punto de vista, no tengo nada que aportar especial, digamos. Hasta el momento de la primera expulsión estábamos 11 contra 11. O sea, el equipo hoy abusó, en algún momento, alguna circunstancia, hablo del primer tiempo, en algún caso, alguna situación que parecía ventajosa, hicimos un par de cambios muy buenos, pero terminamos abusando de eso, ¿no? Y esos 10, 12 minutos que creo que tuvimos donde prevalecimos en el juego, en la primera parte, fueron simplemente eso. Perdimos el control de la pelota y se lo cedimos a rival porque no lo teníamos nosotros. Ahí el partido recorrió otro camino. Endilgarle la responsabilidad sola, en este caso, a los compañeros que fueron expulsados, me parece mucha, pero hay una realidad. Jugaba mejor con Oce, con Nueve. Está claro que en esta cuestión particular, que todo el mundo habla y tal, bueno, evidentemente no conseguimos lo que deseábamos, pero a la hora del otro objetivo de intentar pelear por obtener el título, seguimos en condición de ventaja, hoy menor, pero en la misma condición de ventaja. O sea, que vamos a hacer efectiva, lógicamente, esa condición y trabajar sobre la base de eso. O sea, los seis partidos que nos quedan, las seis finales que nos quedan, tomarlas de tal manera como debe tomar un equipo que pelea por el título. Eso es lo que va a liderar, el líder en este caso. Y nos quedan seis finales, lo que ustedes han gustado mil veces. Estarán aburridos el cassette, pero la verdad, jugar los partidos como los tenemos que jugar. Son seis finales. Si ganamos las seis finales, somos campeones. Tan fácil y simple como eso. Después, lógicamente, entramos punto por punto, palestino, católica, el otro, cóbrelo, papá, papá. Pero de esa manera, levantando la cabeza y haciendo frente a lo que hay que hacerle frente. Acá no hay que esconderse. O sea, el asumir el golpe, asumir lo que se hizo mal, mejorarlo. Y así todos, fíjate, con lo más que vamos hoy, todavía vamos líderes, ¿no? Como alguna vez dijo uno en los entrenamientos, en la caja, famosa caja de ahorros. Hoy utilizamos la caja ahorro. Hoy vamos a tener que pedir un préstamo para mantenerlo. Gracias. 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 Gracias.